hola a todos qué tal estáis hoy os voy a traer otro vídeo de rutas en moto sobre todo porque la acogida del último fue muy buena el vídeo en el que fuimos a casinos os gustó bastante y si bien es cierto que no tiene tantas visitas como otros vídeos que subo me gusta mucho hacer este tipo de contenido así que lo voy a seguir haciendo tanto por vosotros que lo veis como por mí ya que bueno me entretiene mucho esta vez vamos a ir a visitar un pueblo muy pequeñito lo cierto es que siempre vamos a pueblos pequeños verdad bueno igual miraré uno grande para la próxima bueno un pueblo pequeñito de aquí de valencia que se llama holocaust así que sin más preámbulos dentro hola de nuevo pues bueno os comento estamos por una carretera bastante pequeña que hay que une vetera que es otro pueblo de equivalencia con holocaust y es una carretera muy concurrida por ciclistas porque como veis aparte de que la carretera es muy propensa para el tema de ciclismo de carretera todo este trayecto tiene a un lado en este caso aquí a la izquierda no sé si lo veis espero que si una carretera por la que tú puedes ir con tu bici tranquilo sin tener miedo a que alguien en coche te arrolle o tener un accidente o cosa por el estilo que eso es una cosa que hay gente de ciclismo de carretera que le da igual ir por la carretera y hay otros como era mi caso cuando yo hacía ciclismo de carretera que no me gusta ir por la carretera yo soy un carril bici lo prefiero mucho o sea me da bastante miedo en general el ir por por la carretera por el arcen porque encima suele estar lleno de basura de clavos de y aparte molestas mucho al tráfico a mí nunca me gustó o sea me parece genial el que lo haga pero a mí no me daba confianza así que yo prefería buscar rutas en las que tenía una carretera y tal lado o un carril bici o lo que sea y que lo pudiera usar y esta es una ruta que está muy guay porque por aquí te puedes ir por carriles secundarios como os digo en los que no hay tráfico durante muchos kilómetros cuando viví en liria te podías ir desde la carretera de liria que hay al lado del parque de san vicente que es todo carril bici hasta vetra y volverte que te daba unos 50 kilómetros en los que tú ibas completamente seguro por ejemplo como por ese carril de ahí una maravilla pero total que me voy desde el tema y ahora estamos cogiendo la carretera dirección no vetra sino dirección holocao que es un pueblo bastante pequeñito de aquí que tendrá unos 1500 habitantes o sea es muy pequeño algún día tengo que mirar los habitantes de un pueblo antes de decirlo y que yo conocía aparte por venir aquí con la bici por la por el carril este tan guay que hay que os he comentado porque en holocao hay una piscina municipal muy chula de las mejores que hay por lo que es la parte del campo de turia liria también tenía una pero siempre estaba absolutamente llena de gente y ésta estaba pues en mitad la montaña con césped está muy guay me gustaba mucho venir aquí y tenía un amigo que trabajaba y también de socorristas y que venía más todavía y mi plan de hoy es comentaros un poco por encima las cosas guays que tiene holocao enseñaros la ruta que hay hasta allí que es una ruta que me gusta mucho todo por terreno de montaña muy verde muy guay todo y también os voy a enseñar dónde ir a almorzar si un día vais que es un sitio bastante guay también deducado por cierto si alguno de vosotros paulo cao en lugar de moto como estoy haciendo hoy sino en bici intentar guardar fuerzas para el último tramo que hay una cuesta que ya sé que no se va a notar tanto ya que estamos en la moto y con la cámara no se nota tanto pero es una cuesta destroza hombres es horrible o sea te deja las piernas hecho piñolico sobre todo porque suele ser el final ya de la ruta y aún no está que ya no puede pues bueno te viene una cuesta enorme pero bueno vamos a ir ya al tema la pega de este vídeo es que los sitios que os voy a recomendar visitar hay algunos a los que no se puede acceder con moto he hablado con la oficina de turismo de locao y me han dicho que eso que busque al ser territorios que no se puede acceder en moto que no fuera así que bueno os enseñaré fotos y os contaré un poco el rollo pero sin llegar directamente allí y para empezar os voy a comentar yo creo que será lo más famoso que hay de colocado en cuanto a arqueología y turismo que es el portal del jobs que es un asentamiento si no me equivoco y pero hombre y pero no estoy seguro siempre me dio con esas partes me debería estudiar estas cosas verdad bueno si no me corrijo aquí luego no hola a todos soy la voz en off y vengo a corregir al muchacho este que sigue empeñado en no mirarse las cosas antes de lanzarse a la carretera primera puntualización no es portal del jobs es puntal del jobs empezamos mal y mira que ésta te la sabías segunda puntualización en un poblado ibérico del siglo quinto antes de cristo ahí no ibas despisado del todo pero bueno tampoco te confíes tercera era parte del sistema defensivo de edeta lo que más o menos a día de hoy es lidia bueno no prometo que me miraré las cosas antes de salir de casa para la siguiente vez pero sí que lo intentaré que bueno algo es no es un sitio que está bastante conservado se ve bastante bien pero lo más interesante que tiene para mí es que el propio ayuntamiento organiza visitas guiadas totalmente gratuitas que no tienes que pagar absolutamente nada y aparte una cosa muy interesante es que aparte de esas visitas guiadas también tienen visitas guiadas a ese sitio para gente con problemas de movilidad qué quiere decir eso que si tú tienes un familiar que por lo que sea tiene un accidente o tiene algún problema de movilidad el ayuntamiento te ayuda a llevarlo a esos sitios a disfrutar de esa visita lo cual es un puntazo porque es muy complicado para una persona con problemas movilidad o con la movilidad reducida hacer actividades en general y luego tenemos este pueblecito como os digo un pueblo enano muy pequeño hombre sin faltar pero es un pueblo muy pequeño que ha puesto dos medios para que las personas con movilidad reducida puedan hacer ese tipo de actividades y me parece maravilloso pero qué bonito por otra parte otra de las cosas muy guays que tiene holocau son las rutas en general de senderismo que tienen muchas y en la propia página del ayuntamiento que es esto de aquí si me acuerdo mal correcto es esto de aquí el ayuntamiento local en la propia página del ayuntamiento tienen mogollón de rutas ya preparadas con sus pdf es para que todo descargues que te pone exactamente por donde tienes que ir a donde tienes que llegar donde paras ya maravilloso muy curradas y además puestas por dificultad hay fácil medio difícil hay una barbaridad y están todas muy bien no he hecho todas si he hecho un par y están muy guays y os recomiendo mucho echarle un vistazo si queréis pasar un día pues eso agradable y encima gratuito ya que por parte del ayuntamiento tenéis el visitar la parte de arqueología que os digo de manera totalmente gratuita o sea maravilloso y tenéis la ruta ya predefinidas y encima llegamos aquí al sitio que os quería comentar este es el restaurante que como veis hay un montón de gente no sé qué hora es pero está lleno de gente ok y este es un restaurante que veníamos con las bicis cuando veníamos a hacer rutas y para vamos a ir a almorzar y siempre había un montón de bicis aparcadas y una cosa que se dice es que donde hay muchas bicis pues se almuerza bien parecido que con los camiones verdad pues bueno eso y en ese caso pues yo sé que es cierto este es otra de las cosas que se viene a visitar aquí que es el arco no me acuerdo de qué exactamente y además por aquí hay una de las rutas que hace la gente que está bastante igual esta es la que yo no he hecho o sea no sé exactamente dónde termina a ver si aquí pone el nombre del arco porque no me acuerdo no lo pone bueno ok es que es bonito es que está web a mí me gusta mucho las cosas esas de montañita me moda mucho y a ver una cosa que a lo mejor puede dar lugar a error a mí estos vídeos no me los paga el ayuntamiento ni nadie sí que es verdad que llevo un rato hablando bien del ayuntamiento de aquí de lo cabo y puede parecer raro pero es que me parece muy guay que un ayuntamiento tan pequeñito haya apañado temas de visitas gratuitas a sitios de interés y aparte hayan también realizado las gestiones para que la gente de movilidad reducida pueda hacer esas visitas eso me parece genial me parece brutal y por eso estoy hablando también de ellos ya no me pagan ni nada por vestido pero se lo han currado y yo creo que se merece un reconocimiento y por esta carretera se llega hasta gatova y se golpe también en bicicleta se hace mucho habrás que ojalá tuviera un par de orillas más y me iba por qué me está picando ahora mira qué bonito todo está guay qué chulo pues esto chicos este ha sido otro capítulo de rutas en moto espero que os haya gustado os recomiendo mucho dar una visitilla a la piscina de docao y si no pues al menos al restaurante el arquét que se come muy bien y en esta carretera tan bonita que creo que me voy a ir a seguramente me despido ya de todos vosotros nos vemos en el siguiente vídeo y chao una cosa antes de que te vayas esto es un poco brusco pero se trata de una intervención he mirado las estadísticas de este canal y sólo el 15 por ciento de la gente que ve los vídeos está suscrita el 15 por ciento de cada ocho personas que lo ven sólo una se ha suscrito si tú eres esa persona mis respetos y puedes seguir por su camino mi buen señor este mensaje no es para ti pero si eres uno de los otros siete suscríbete copón que es gratis no te cuesta nada es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse en rojo dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete ¡Gracias!